Te quiero Cádiz, canta el público desde el paraíso del Falla. Ahí tenemos esta propuesta de Fali Pastrana. La comparsa que el año pasado fue febrero y este año Cádiz. La comparsa que el año pasado fue febrero y este año Cádiz. Cádiz La comparsa que el año pasado fue febrero y este año Cádiz. Se ahoga sin remedio cada día en la profundidad. Cádiz por mucho que crece aquí permanece. En el mar, en el mar, en el mar. Cádiz 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 Pero con qué gusto están cantando. Todos los hombres están en la parte de atrás, formando parte de la instrumentación. Sonido de música. Quiero contarte a ti que me estás viendo la verdad. De tu amado carnaval, a ti que solo quieres disfrutar del tanto, el paso doble y el cumpleaños. Y no ven las manos que hay detrás, que se llevan el palme. Tan solo somos mercancía con bombo y guitarra. Aquellos que llenan sus arcas con nuestra pasión. ¿Cómo se falla diario de Cádiz? ¿Cómo se falla diario la voz? 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 Claro, claro. Es bueno que se hable. Es bueno que se hable. Es decir, un amigo mío es bueno que se hable, para bien o para mal. Aunque sea malamente, ¿no? Que sea malamente. Es un punto de vista El de Rafael Pastrana Absolutamente respetable Y legítimo Y por supuesto discutible Tendríamos que entrar En una discusión bizantina Ahora para explicar Muchas de las cosas Que le parecen asumidas Al autor de esta letra Pero magnífica crítica Por otra parte Porque para esto está el carnaval de Cádiz Para que uno se exprese en libertad Y diga lo que opina de las cosas Y bueno, está bien que haya autores Que con razón o no O que eso es lo discutible Que por lo menos Y pues den su opinión Y se intenten mojar Uso de la libertad de expresión pleno Que para esto está esta fiesta Y es la bandera de todo aquí Claro, dicho Todas estas críticas Con esa melodía tan dulce No parece ni tan dura ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Yo nada más que porno Coge con el Enrique Yo pensaba que porno Era ese pueblo Cerca de Uribe Comparte vídeos Por el WhatsApp Sin respeto Por guía romana De cuarteto Y quinteto Comparte vídeos Con sus compras Y sus hermanos Dando un paseo Yo ya no le doy la mano Que comparta fotos Y que comparta vídeos cochinos A mí la verdad Es que me importa un pepino El carajote No se ha enterado Que me comparte Con el vecino Tres mil añitos Irracionales Que te contempla Me van el aje Que hay en tu calle Y tu azotea Sigue mi tierra Peregrinando Que es ley de vida Que está llegando A la eternidad Con la comparsa Cantando Después de caer Después de caer Hicieron una campaña Contra el machismo Los carnavales Pa' demostrarnos Que son iguales Los hombres y mujeres Que cantan sus coprillas Vamos a llenar las calles De serpentinos Y papelitas Somos iguales A la hora del ensayo Somos iguales Porque estamos dando el callo Somos iguales Dejartibles en la carpa Somos iguales Porque aquí nadie nos alta Y con nuestra compra Ya no veremos la diferencia A las un cuple Tendré la misma ocurrencia Podré cantarte Que tengo un nabo Como la torre de preferencia Tres mil añitos Irracionales Que te contentan Me dan que la jeca Y en tu calle Y tu azotea Sigue mi tierra Peregrinando Que es ley de vida Que está llegando A la eternidad Con la comparsa Cantando Después de caer Después de caer Y hablar ¡Ale! ¡Ale! Que por eso aquí se puso el non plus ultra Que traducido resulta Después de que ha deniado Muy bonito el estribillo Homenaje a... Y los cumpleos Hoy estamos Bueno, de cumpleo de comparsa Que lo tiramos De cumpleo a la cosa Hoy que lo tiramos Pero el estribillo Un homenaje muy bonito ¿No? A la comparsa Muy bonito Para la eternidad Hay de vida Muy bonito Muy bonito A las comparsas Que están compitiendo este año Y ese uso final De la frase que puso de moda El inventor de la comparsa Francisco Alba Paco Alba Medina También en el segundo cumpleo Una referencia A un cumpleo Muy famoso De Juan Carlos Aragón Mira que ha dado De sí ese cumpleo También Es el cumpleo Que ha tenido Más hijos Más versiones Más versiones Las anclas que llevan Tienen hechura de guitarra Son guitarra Y la parte del mástil Y la parte de arriba del anclón Vamos a escuchar La llana Por favor Odio a mi vecino O esta del gallinero Que ha dicho Que odia a su vecino El de la comparsa Lo recono Eso es que le dará cuatro meses Es un ensayo Vámonos Agua para que se lleve Todo lo malo que a ti te mata Agua que limpie tu calle Agua que limpie tu calle Para que reduzca mi taza de plata Agua para cerrar El derrotismo Agua para expulsar El chauvinismo Agua para que se lleve Todos tus miedos Que venga el maremoto De nuevo Que se lleve Tanto conformismo Que no te deja crecer Y nos hunde en el abismo Que se lleven las envidias De la tacita Que se lleve lo malo de ca Y que abrace con todo Mi agua bendita Agua para que se lleve Todo lo malo que a ti te mata Agua que limpie tu calle Para que reduzca Mi taza de plata Mi taza de plata Mi taza de plata Mi taza de plata Sobre nuestras cabezas Una tras otra Nos inundan así Bota, bota Las nubes negras De chapan el gran temporal Este vaso rebosa Y explota Ya no puedes más En gran desahucia En tu casa Te tapas la boca Con leyes mordas A la banca Te ata de manos y pies Tira los dados Y vuelve a perder La iglesia Te quiere mandar a la hoguera La monarquía Que nadie votó Duerme en la tonta Lavando cerebro Y tú cantando Bajo el chamarón Y sigue la guerra De nuevo intentando Sigue el diluvio Que no se espera Sigue callando Temiendo Muriendo Esperando La primavera La primavera Se abren las puertas Se abren las puertas Del cielo Al que antes pase Por San Juan de Dios Y tenemos siempre abiertas Y tenemos siempre abiertas Como nos Las del mar Pa' tres o cuatro bederos Se abren las puertas Tierra Para el mundo entero Para los que están deseando de verte Mira que contradicción Que todas se cierran Pa' tantísimo No te caes Que están lejos de su tierra Tierra que me tienes anclada Me mantienes desde siempre Junto a ti No puedo emerger No puedo avanzar No puedo salir Ahogo los años Los meses Los días Quedándome a rir Anclada a tu gente En tu calle En tu barrio Así van muriendo Calendarios Anclada a los zones De tu carnaval Pasan los días Los meses Los años Y pasa Y pasa La vida ante mí Vida que solo la puedo vivir Por más que me hunda Por Cádiz Anclada por siempre Por ti Mare que cuando naufragan Te dejan cerquita De la misma orilla Y que mecieron tu cuerpo Como barquilla Mare que llenan de sal Mare que arrugan su piel Mare que saben tan solo Volver y volver Y volver y volver Y volver Mare que son luz del faro Para cuando el sol se esconde Mare que se quedan contigo Y que se quedan contigo Hasta el final del horizonte Mare que te ven crecer Entre el miedo y el amor Mare que arrugan si hunden a tu corazón Mare que te guardan los secretos Mare que me perdonen las horas que yo no quiero más Mare que la amare que la amare mía Que la amare mía Que la amare mía Mare que la amare mía Sabrás que mi historia La vivo contigo y me muero por ti Mi historia, mi gloria y mi luz Se apagan en mi despedida Porque tú eres la cara Y eres la cruz De mi vida Me dan tus vientos y mares Amarte iguales La guerra y la calma La guerra y la calma Y de mi me libera Cuando me cierra el alma Así me emborracho de ti Sin que tú te des cuenta Abro mis velas No hablo sin ti Bebo tus mares Y da mis penas De quien se libre Y da mis penas Y da toda la vida Pero aquí la tienes En lo más alto de tu corazón Que a mí no se muere Lo que tenemos Entre tú y yo No sé qué has hecho conmigo Pero en tus mares me quedo Porque me matas de cero Como me matas de cero No sé qué has hecho conmigo No sé qué has hecho conmigo No sé qué has hecho conmigo Pero en tus mares me quedo Hoy en tus mares me quedo Porque me matas de cero Como me matas de cero La ciudad submarina de Cádiz Que terminó su repertorio Y aplaude al patio de butacas Que le devuelve También el cariño Por las coplas que han interpretado hoy Ahí bajando este dos ¿Qué te ha parecido esto? Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy trabajado Muy trabajado Muy currada Súper afina Con buenas letras Comprometida Y este último homenaje a María También Precioso Este final Recordando a María la Yerbabuena Desaparecida Que ya no está entre nosotros Después de tantos años Otorgándonos ese grito de la yerbabuena